La senadora Maribel Villegas Canché aún no define su futuro dentro de la administración con Mara Lezama Espinosa como gobernadora. Señaló que aún analiza la invitación a estar en el gabinete, pero siempre apoyando a la mandataria estatal. Como se sabe, la gobernadora Mara Lezama Espinosa ya emitió la lista de sus secretarios del gabinete legal, pero aún falta el gabinete ampliado, que será dado a conocer en próximos días. Primero comentarles que he estado platicando muy frecuentemente con la gobernadora y pues voy a estar donde yo le ayude más en su gobierno. Quiero aprovechar, refrendar mi compromiso a su gobierno que iniciará a partir, que ya inició a partir de las 12 de la noche y que tenemos plena confianza del trabajo que estará haciendo. Pues finalmente ella comulga con los principios de la cuarta transformación y le preocupa y el compromiso que tiene. Maribel, estamos platicando, les decía yo en un inicio, hemos estado platicando muy seguido con la gobernadora. Estamos, no hay nada todavía definido en qué posición estaría yo apoyándola y pues yo la voy a ayudar en la posición que más ella considere conveniente. Finalmente el compromiso que nosotros tenemos es por Quintana Roo, estoy en pláticas, no hay nada definido. La senadora Maribel Villegas Canché estimó que en estos días deberá estar definiendo su futuro dentro del equipo de la gobernadora Mara Lezama, reafirmó su compromiso con ella y dijo que donde esté y a donde vaya apoyará a Mara Lezama Espinosa en su gobierno de cinco años. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.